¿Qué es el disco de Oricha? La música de Oricha no existía, entonces toda esta hambre, todas estas ganas, toda esta elaboración gastronómica se ve en este disco porque ya, ya nos hacía falta a Oricha, a todos. El negrito sin marrón. Ya era necesario el regreso y sobre todo yo creo que la vida nos había, como siempre digo, aunque tú tengas tu plan, la vida tiene el suyo. Y yo creo que el plan de la vida ya se había cumplido en cuanto a la separación y era el momento de decir, bueno, reactivemos de nuevo a La Bestia y salgamos al ruedo. Exacto. ¿Y quién estaba más? No te preocupes, yo le pregunté a tu patino si puedo acercarme. Me dijo que sí, que no hay lío siempre, que no haya delitos de carne. Roldán Exactamente yo, claro, era algo inesperado, no sabíamos qué iba a suceder exactamente después de ocho años de ausencia y si el público estaba ahí todavía, si nos esperaban, si nos abandonaron, si quedamos en el olvido. Ocho años de ausencia en el mercado es bastante, ¿sabes? Puedes quedarte en el sótano ausente. Bueno, lo positivo fue lo que nos enseñó ocho años de separación es que dejamos una hueá imborrable, porque la gente está ahí todavía. Gracias. Yo, Habana, 1957. Sí, coincido ahí con Roldán. De hecho, ayer compusimos dos más que son increíbles. Antes de ayer. Sí, sí, hay temas que tienen tantos condimentos sabrosos dentro que no se pueden quedar fuera del plato y sí, hay sorpresas al paladar y a los cinco sentidos activarlos todos que llegarán muy pronto. Hay una mezcla, hay una mezcla de opiniones muy favorable a nosotros porque el fan nuevo le gusta mucho lo nuevo, everyday, sastre, y el fan de siempre le gusta más lo tradicional, gracias, no hace falta nada, pena. Yo creo que el riesgo era necesario. Era no acercarnos a la juventud, pero sí alimentarla con el sazón doricha. Y hay muchas veces para tú alimentar a una persona que come todos los días la misma comida, tienes que intentarle hacer algo parecido, pero más sano, con mejor calidad. Para decirle, esto es lo que tú estás comiendo, pero esto es más rico, te va a alimentar más. No es que esto no te alimente, esto te tiene la barriga, esto te alimenta el alma, ¿no? Entonces, por eso fue que decidimos, sobre todo, todo lo nuevo que salió Doricha, si te das cuenta, desde que arrancó la etapa nueva, Bembe, Sastre y Everyday, son cosas totalmente nuevas para el fan. Y muchos decían, y muchos decían, Oricha, 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 y yo les decía, tranquilo, tranquilo. Está controlado. No te preocupes, ese es el entrante. El menú principal viene después. Para los que están ahí siempre, tendré mucha recompensa. Tus flores ya perdieron sus colores, sigues pensando que son buenas intenciones, intentas separarnos, aplastarnos, despojarnos de los derechos nuestros merecidos. Y mi América pregunta, ¿dónde, dónde está el camino? Bueno, hablo de las flores de América. Hablo de cuando esa canción, todo un inmenso jardín, esa es América, cuando Dios hizo el Edén. Yo hablo que ese Edén y esas flores se están machitando. ¿Y qué me contáis de Lila Baos? La diosa, esa es la jefa. Bueno, la segunda, la primera es Bea. No, Lila Baos es cuando le mandamos la canción, que se conmovió mucho, que nos mandó su parte. Ahí fue donde además entendimos el caudal de esa mujer y la maravillosa artista que es. Yo creo que cada canción escogió, no nosotros, a la persona. La salió a buscar. Y pienso en América es un caso exacto de que no hubiera sido lo mismo sin ella. Amor es lo único que tengo pa' entregar. Si tú le ves bien y si no, no pasa nada. Esto, mira, esta canción mucha gente se preguntan, no, las letras de Oricha, ¿por qué ustedes no siguen haciendo esas letras que hacían antes? Están ahí. Lo que pasa es que están en otra complejidad. Esta canción habla de eso mismo, habla de no tener nada, de como siempre ha sido Oricha, gente sencilla, gente de pueblo, sin ostentaciones. La única forma de enamorarte es llevarte al bebé y que disfrutes conmigo. Yo no tengo dinero para comprarme un Lamborghini, ni te voy a encandilar con nada material. Te voy a encandilar con mucho amor. Por eso, amor es lo único que tengo pa' entregar. Bueno, no sé si es buena decisión de pegar la foto de alguien que ames en la pared del fondo de tu alma, pero bueno. Y todo el mundo la pega. Todo el mundo la pega. O se pega, se pega, se pega sola. Ojalá se pudiese decidir esto. Lo que pretende Oricha, como tal, lo que pretende es idiosincrasia nuestra, es lo que somos. Eso que no nos pueden quitar en la urbana. Pueden quitar de todo menos lo que eres. Entonces, es donde pretendemos llegar. Es donde esa persona o ese personaje en el tema pretendía llegar. Somos poderes cajeros. Es ahí. Tenemos que darnos, para, para, antes de desaparecer, preferimos que nos dejen en un rincón, te recuerdo. Poesía humana. Ahí está. Es el reflejo de, de, de los, de los, de decidió sin gracia, de esa, de ese folclor del Caribe. Tú ves, no, no necesitamos mucho para sentirnos felices todos los días. Con un detalle es suficiente. Oye, que el amor del fandom lo ganamos, ¿verdad? Sí. A, 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 a golpe de concierto, de sudor y de lágrimas también, porque también se derramaron muchas lágrimas. Aquí nos reímos y lloramos también. También. Bueno, yo no, ni sé muy bien por qué escribí eso, pero, eso fue en Miami. Eso fue en Miami. Y tenías, tenías dos pocos de ron en la cabeza. No, tequila, tequila. Estabas muy melancólico. Estaba melancólico y, y quedó bonito. Y fue casi improvisado, ¿te acuerdas? Sí. Que yo me senté en la cabina ahí y, no sé qué pasa con tu gama, que siempre. Yo no sé, yo no sé bien por qué lo dije. Yo pienso que es como que me gustan tanto las mujeres de carácter, de fuerza, ¿sabes? De que se opongan a mí, que a esa chica que yo le hablé así, le pregunté, no sé qué mierda pasa con tu gama, que siempre me desarma. Y no es normal, porque a mí me gusta, no la gama, la tormenta, la tempestad. Y por eso digo, no sé qué mierda pasa con tu gama, que siempre me desarma. Digo yo, no sé, es una idea que tengo. Cuando uno escribe, se te va la frase y, bueno, ¿qué vas a hacer? Ese es el reflejo de que estemos hoy aquí. Tú ves, contigo. Y gracias a los miles de seres humanos que, por suerte para nosotros, tienen buen gusto musical, le han hecho posible que también estemos aquí. Sí, eso, bueno. Es como que el autor se enamora de su obra. No quiere perder nunca esos besos musicales. Tú ves, esas notas que le llenan el alma. Andábamos nosotros sacándonos los mocos en Cuba, en chancletas, con un chorcito. De telita, de telita barata de eso, ¿no? Un chorro, ay, adidas, no de eso. Y las chancletas eran de metedeo, de Suiza. Y muchas veces, no, muchas veces de cámara de tractor. O de cámara de tractor. Y ya Chucho Valdés andaba desbaratando el teclado en el mundo entero. Un ídolo en Cuba. Incluso Chucho Valdés es de mi zona, de donde yo nací, de Quibicán. Claro, yo trabajé mucho con su hermano, con Arsenio Valdés. Que yo me iba al campo con mi padre a sembrar arrobo. Chucho lo sabe. Tiene otro nieto que es pianista de Quibicán también. Y estaba Arsenio Valdés, que mi padre compartía un poco la tierra con él. Y nosotros, de niño, mis hermanos, éramos tres varones. Íbamos a sembrar arrobo para el hermano de Chucho Valdés, para Arsenio Valdés. Y hablábamos siempre en la temática. Yo era un vejigo, era un culicadao, como se dice en Cuba. Y claro, que tener tal genio, porque en nuestro disco, eso no es dado a todo el mundo. ¿Tú te imaginas admirar a alguien de niño? Y de repente hacer tu proyecto musical, que el tipo está ahí, es increíble. Además, vamos a pedir franco de vida. Se escuchaba mucho en Cuba. Cuántas niñas, yo me enamoré de niñas, quiero decir, cuántas noviecitas de adolescencia. Con mi guitarrita, con... Te amo desde el primer momento en que te vi, hace tiempo te buscaba a bailar. Claro, me trae muchos recuerdos. Y entonces para... Claro que se perdió. Claro que se perdió. El perdedor. Todo eso en Cuba sonaba en todas las discotecas, claro. Entonces, como sonaba Sergio Darman, Camilo VI, Nino Bravo, toda esa gente, hacen parte de nuestra historia, porque el cubano tiene esa gracia o esa suerte de tener una influencia musical global. Y variada. Y variada. Sabes, en Cuba, como dice yo todo él, en una emisora, a la época. Y ahora hay más especialización en la edición. En una emisora de radio te pasaban de todo. Metallica, Rolling Stone, Camilo VI, atrás te ponían... Compay Segundo. Compay Segundo, y atrás ponían a Bambam, y después ponían a Benny Moret. Y Braulio. Entonces te empujaban todo por el oído. Tú no tenías derecho de elegir, quiero ir tal estilo de música. No. No, es como aquí Radio Le, 40 Municipales, Dial, Rock, Melodía, no sé quién. No, 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 todo el mundo en el mismo cajón. Bundele. Bueno, lo bueno es que ya crecías con todo eso... Claro, con todo... Con tu elegía, pero... Exactamente. Educa, era un bufe musical. Total. Te pasaban los vidrios y atrás te ponían a Compay Segundo. Bueno, los vidrios nunca lo pasaron. Estaban prohibidos en Cuba, ¿sabías? Sí, claro, claro. Y los Rolly Stones estuvieron prohibidos en Cuba también. Aquí estamos mi gente. Tú sabes que esto se llama... Somos Tres Lobos. Y estamos directamente desde Barcelona para ustedes, directamente de... Viniendo de Cuba, para Love Music Oriche en la Casa. Ahí nada más. Voy a extrañarte siempre. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Voy a extrañarte, baby. Every day, every day, every day. Cuando... Blau. Every day, every day, every day. Y tú y hoy. ... ... La Juventud. ... ... Gracias por ver el video.